Hola bellezas, bienvenidas a mi canal un día más. Yo soy Dilcia por si aún no me conoces y esto es Dilcia Glam. En este canal el día de hoy vamos a hacer mi primer fashion haul o try on fashion haul. Es decir que voy a ir mostrándoles las piezas de ropa y calzado que he ido acumulando últimamente y se las voy a ir mostrando cómo me quedan a mí, o sea que me las voy a medir y ustedes verán cómo me quedan a mí, cómo le quedaba a la modelo cuando la vi en la página. Y las tiendas en las que encargué ciertas piezas de ropa que van a estar en este haul son Fashion Nova que es una de mis tiendas favoritas. Si me sigues en Instagram verás que muchas de las fotos que publico el taggeo siempre a Fashion Nova y bueno porque me gusta su ropa. Ellos no me mandan nada, todo yo lo compro con mi dinero. Ojalá ellos algún día me tomen en cuenta ¿verdad? Pero eso depende de ustedes. Así que si no te has suscrito a este canal este es el momento de picarle ahí ese botoncito rojo que dice suscribirse y darle de inmediato también a la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un video YouTube te avise y corras a ver mi video. Ahora si vamos de inmediato a este Try On Fashion Haul. Algo que les quiero aclarar chicas es que en este Fashion Haul tengo piezas diversas. Es como un arroz con mango. Tengo ropa que puedes utilizar bien en el otoño, también en el verano. Es como de todo un poco porque fueron piezas de ropa que fui acumulando y que no las llegado a utilizar y que todavía están en la página de las tiendas. Y todos los links directo a cada pieza de ropa que voy a estar mostrándote aquí estarán ahí en la cajita de descripción del video por si te interesa adquirirlas. Con la tienda que voy a comenzar es con Fashion Nova. Fashion Nova los paquetes por lo regular vienen así. Este ya está vacío porque yo lo saqué y ahí vienen muchísimas piezas que ellos luego de este paquete lo engueguen en mi otro plastiquito y voy a ir tomando de las piezas random. Como les dije son piezas diversas. Y vamos a comenzar con este topcito que lo compré a finales del verano y no me lo llegué a poner. Como pueden ver tiene el tag todavía porque es que hay ropas como de verano porque estaba pensando hacer un viajecito, no lo llegué a hacer, pero no importa. Yo la guardo para el próximo año y también yo vivo a la Florida. Tengo esa ventaja de que puedo utilizar ropa aún más veraniega. Este es un crop top bien bonito, bien veraniego, con una tela súper bonita, súper delicada. En la pantalla van a ir mirando cómo se le ve a la modelo. Es como con las mangas hacia aquí y es cruzado aquí delante. La tela me fascina, se ve de súper buena calidad. Es como si fuera bordado. Está precioso. Ustedes verán cómo me queda a mí. Ahí lo pueden ver, lo pueden acompañar con unos jeans altos y se va a ver muy, muy bonito. Esta es la primera pieza de Fashion Nova y es en la talla small. Ok, la segunda pieza que les voy a mostrar también es como de verano. Pero nada, yo como les digo, yo los guardo ahí y me las pongo cuando tenga la ocasión. Este es un tube dress sencillo. O sea, un vestido strapplet de licra. Muy sencillo, con un elastiquito aquí. Es una licra un poco delgada, un poco transparentosa y el vestido no es cortitito, cortitito. Es por encima de las rodillas, cosa que me gusta mucho. Lo que más me llamó la atención es el tie dye del vestido. O sea, el printeado que estaba muy de moda en este verano con todos los colores neones. Esto en persona se ve muy bonito y arma muy bien la figura. Te lo pones con unos underwears, o sea, una ropa interior color carne y se te va a ver muy bien. Es una licra fuerte, a pesar de que es un poco finita. Y tenía pensado ponérmelo como con un jean jacket y unos tenis blancos que se verían muy cute, muy bonito. Así que ahí está. También el link en la cajita de descripción. Por cierto, esas modelos de Fashion Nova, uno piensa que la ropa le va a quedar así, pero nada que ver. Y ahí es como me queda a mí normalito, ¿verdad? La próxima pieza es una de mis piezas favoritas. A mí me encanta el leather o el cuero, como le digan. Imitación, por supuesto. Todas esas tiendas tienen imitación al cuero o al leather. Y es esta Miss Cure, esta faldita en imitación al leather, que es cortita, pero horma muy bonita la figura. Y lo mejor de todo es que es stretch. Es en talla small, por poco y no me sirve, pero me encanta cómo me queda. Y a esta faldita tú le puedes dar un sinnúmero de usos. Miren qué lindo le queda a la modelo. Y miren en la otra imagen cómo me queda a mí. Esta faldita ahora para el invierno quedaría tan chula, con unas medias panties, con unas botitas, con una camisa. Le puedes dar mil usos porque es negra y el leather para esta temporada. Siempre se ve espectacular. Muy bonito, muy a la moda y tiene un stretch que forma muy bien la figura. Muy bonita, talla small. La próxima pieza es un set. Es un two piece set de Fashion Nova quien lo puso muy famoso Kylie Jenner. Y tiene mucho tiempo en la página de Fashion Nova y está en otros colores también. Es un set de pantalón, licra. Una licra que es como la tela acanalada y es bien stretch y es calientita. Está perfecto para viajar porque está súper cómodo. Es talle alto. Este es un color como movie color. En la página se ve más clarito, pero en persona es un poco más oscuro. Es un poco transparentoso, pero queda muy bonito el pantalón. La blusa o el top es como un hoodie, pero es crop top. Cosa que yo no sé si me lo voy a poner los dos juntos porque en este momento no estoy como muy en forma. Pero bueno, me los puedo poner por separado en dado caso. Así es la lucita. También es mangas largas. Ahí ven cómo le queda la modelo. Muy bonito con su cinturita. Y no se burlen cuando vean cómo me queda a mí. Pero está muy cómoda. Está la tela calientita. No les recomiendo para el verano, para unas fotos. Está muy bonita. Pero está muy bueno para viajar y te pones tu coat encima. Si vas a un lugar frío, yo que pretendo ir próximamente para New York. Esto está sumamente bien. Me lo podría poner esto también con un t-shirt más largo para tapar y que no se me vea mucho la cosa pintada por ahí. Pero el set está muy bonito, de muy buena calidad. La tela es gruesita y calientita. Perfecto para el invierno y también para el otoño. Ahora vamos con otra pieza que le va a dar color y sazón a este haul. Es esta blusita que está aquí. Es súper súper neón. Yo me estoy atreviendo a usar colores ahora así como más rosados. Me gustaba muchísimo antes, pero con mi color de pelo rojo yo me limito a utilizar colores porque siento que no se veía muy bien. Pero ya veo que no, que no se ve tan mal. Miren que estoy utilizando mucho rojo, teniendo el pelo rojo. Cosa que yo no hacía, que no me gustaba, pero ya estoy saliendo de esa zona de confort de vestirme de los colores neutros. Pero es que esos son los colores que me gustan. El negro, el beige, el moby color, el olive. Pero nada, hay que variar. Y esta blusita es en color veraniego, pero está perfecta para el otoño, para el invierno, con unos jeans altos, con una falda porque es mock neck. Es hasta aquí. Es mangas largas. Tiene un stretch increíble y se ve de súper buena calidad. Entonces es un color vibrante que con la parte de abajo color negro se vería muy bonito. Y lo bonito de esto también es el diseño que tiene aquí en las mangas, que en este lado la manga está como suelta. Chicas, discúlpenme si no lo hago muy bien. Es un primer fashion haul y no sé cómo explicar bien las piezas, pero ustedes van a estar viendo las imágenes de la chica o de la modelo y también van a estar viendo las imágenes de cómo me queda a mí. Bien enfajadito por dentro porque no es un bodysuit, pero perfectamente pasaría como un bodysuit. Entonces esta es también en talla small. Ah, y este detalle que tiene aquí es como en seda. Tiene estas franjas aquí y aquí en seda. Ya después de puesto ustedes verán cómo se ve lo linda que se ve esta blus y es súper vibrante. Es un color como rosado Barbie pero súper negro. Muy bonito con unos jeans altos negros y un jaquecito por encima como el leather. También sería súper cute para esta temporada de otoño-invierno. Otra cosa que pedí de Fashion Nova fue una correa. Una ball que la vi muy bonita porque andaba buscando una correa diferente. Es esta correa que tiene esta placa como de metal de forma de corazón dorado. Está muy bonita. Yo pretendo utilizarla más como cinturón, como correa que vaya en la cintura más que con los pantalones y con los vestidos y eso. Y es para buscar una correa que sea como diferente, un cinturón diferente. Entonces aquí está. Me pareció un precio súper regalado. No es la mejor calidad del mundo. Yo sé que en varias posturas puede que no dure tanto, pero se ve muy bonita para hacer un outfit como el que yo pretendo hacer con ella. Esta es talla única. Y de Fashion Nova también tengo otra pieza que es un básico, señores. Yo como les comenté anteriormente, si no les comento nuevamente es que voy a hacer un viaje próximamente. Me voy unos cuantas semanas para donde mi hermana, para Connecticut. a visitar también la familia de mi novio en New Jersey. Y me pedí estas licras. Estas licras están chulísimas. Yo no sabía que iban a salir en tan buena, tan buena calidad. Están súper stretchy y está gruesita. Para nada transparentosa y es como bien cozy, es bien warm. No es unos leggings como de ejercicio, pero tampoco son de verano que sea muy utilita. Son unos leggings de invierno y de otoño. Perfectamente puedes salir con estas en el invierno porque la tela es gruesita, pero no como tan gruesa que te devuelven el cuerpo, pero tampoco es finita y es súper suavecita. Y no es de tela de gimnasio, es calientita. Y estaban en dos colores. Esta que es el camo militar en color gris y también estaba en el tradicional color verde. Para variar, porque ya que siempre uno utiliza mucho los leggings negros, negro, negro, negro. Es bueno de vez en cuando también tener otras opciones y no me gustan mucho las flores y esas cosas. Entonces este de camuflaje está muy chulo para ponértelo con unos tenis, unas gorritas y un hoodie encima, ya sea amarillo, naranja o hasta gris o blanco. Se vería muy chulo y muy cómodo para andar así toda casual en esta temporada. Muy bonita también para viajar. A lo mejor me vaya con esto, un hoodie, unos tenis y súper cómoda. Ok, 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 ok. Y ahora vamos a una pieza estrella de este haul. Diría yo que es la pieza estrella. Es este vestido que está aquí. Ay, yo caí en amor en ese vestido. Esto es como un blazer. No lo podrán ver bien, voy a sacarlo de la percha. Porque es una tela muy delicada, pero es súper gruesa. Es totalmente fabricado como un blazer. Por dentro está forrado, una tela súper gruesa. Es en un color ivory, o sea que no es blanco blanco, es beige. Y tiene este cinturón en la parte de aquí. Miren cómo le quedé la modelo para que más o menos tomen en cuenta cómo se ve. Y es aquí a los hombros. Esto fue lo que más me encantó de esta pieza. Está de súper buena calidad. Se las recomiendo un montón. Y miren cómo me queda a mí. Si lo ven en persona van a sentir la calidad de esto. En las orillas tiene como este material de goma, de cera, para que no se te respale. Queda muy bien a los hombros, no se transparenta para nada. Este vestido también es en talla small. Viene con su botón de repuesto porque tiene como unos botones forrados de la misma tela. Le puedes cambiar el cinturón si no te gusta así. Y está de súper buena calidad, súper delicado. La tela es súper gruesa y hasta pesa un poco. Es totalmente fabricado en la forma como de un blazer. Está forrado por dentro. Esto es una pieza muy bonita y te ves con ella súper delicado. Y por último, de Fashion Nova, porque después de Fashion Nova vamos a la tienda Buhl, que también pedí otras piezas de ropa. Vamos a mostrarles unos zapatitos que me compré en Fashion Nova. Ustedes saben que está muy de moda lo que son los zapatos estos de glass transparentes. Y entonces yo dije, yo necesito unos zapatos de eso porque combinan con todo. Tienen ya un tiempito de moda y yo no tenía ninguno. O no tengo ninguno. Solamente tengo uno que es un verde neón y tiene solamente la franjita en transparente. Y yo quería estos. ¡Qué chulos! Me encantaron, chicas. Miren estas zapatillas que atrás están abiertos. De esa manera, así el pie no te sube tanto. Recuerden que esto es plástico, pero se ve muy bonito. Están cómodos. El tacón es tan alto. Es como solamente 4 centímetros. Están súper, súper cómodos. Este, chicas, es en la talla 10. Y me queda perfecto. Pero yo soy, por lo regular, 8,5. Si eres 8,5 como yo, este zapato, ordenalo en talla 10. No lo ordenes en 9 porque te va a quedar pequeño. Yo leí los reviews y por eso le atiné al size y me quedó sumamente bien. Y ahí verán cómo me quedan. Esto combina con todo. Con vestidos, con pantalones, con faldas. Con lo que te lo quieras poner. Cualquier look casual. Le pones estos taconcitos y te ves súper en tendencia. Y nada, chicas. Esto no va a pasar de moda ahora. ¿Verdad? Es una pieza que debes de tener en tu closet porque con cualquier outfit te va a combinar. Parece un zapato de la cenicienta. Esto es todo de Fashion Nova, chicas. Ya quisiera yo también hacer un haul de ropa solamente de invierno o de la temporada en que esté cuando vaya a hacer el video. Pero esto es lo que tenía acumulado. Y quise mostrárselo porque ninguna de estas ropas las he estrenado aún. Entonces, ahora les voy a mostrar las piezas que tengo de esta tienda que se llama Boohoo.com O USF Boohoo.com Que tienen ropa súper bonita, súper en tendencia. Y a un muy buen precio también igual que Fashion Nova. Es una tienda ubicada en Ucrania pero también tiene su website aquí en Estados Unidos que es USF.Boohoo.com Todos los links estarán directo en la cajita de descripción. Ellos no me mandan la ropa para nada. Yo simplemente estoy comenzando aquí. Estas son cositas que yo compré porque pretendo hacer algunos outfits. Recuerden, chicas, que las ropas que les he ido mostrando no necesariamente me las voy a poner como salgan. Solamente les muestro para que vayan viendo cómo me quedan. Puede que esa blusa o ese pantalón que te enseñé me lo ponga de otra manera diferente a como se las muestro. Solo les estoy modelando. Y estoy en tendencia, señores, con esta falda que ordené ahí en Boohoo. Esta es en talla Small. Es un animal print en fucsia. Esta falda está preciosa. Es como una falda a la cintura o alta detalle y como con unos ruffles. Aquí en la parte de abajo. Ustedes miren cómo le queda la modelo. Miren qué lindo se le ve este outfit a la modelo. Que es lo que yo pretendo hacer. Ese mismo outfit. Por lo regular a mí no me gusta si voy a una tienda comprar los outfits que tienen los maniquís. O de la forma en cómo lo tiene la modelo en las tiendas. Pero este outfit me fascinó. Me encantó todo. Como de un color así como monocromático. Y pretendo hacer ese mismo outfit. No sé para qué ocasión lo vaya a utilizar. Pero aquí está la falda y me encanta cómo queda. Esta es en talla Small. Y ahí estarán también los precios en Boohoo.com. De Boohoo.com también ordené lo que fue este bodysuit. Que está perfecto señores para esta temporada. Porque es un clásico que no te puede faltar en tu wardrobe. Es este bodysuit. Es en tanga. En la parte de abajo. Que me encanta así. Porque de esa manera no se te va a marcar en la ropa que te pongas en la parte de abajo. Y es un cuello tortuga. Un monek. Que combina con todo. Con unos jeans. Con un chaleco por encima. Esto se ve súper elegante. Porque en esta temporada del año no te puede faltar lo que es un cuello tortuga negro. Y así de bodysuit. Perfecto. También en Boohoo.com. Este es en talla Small. Y la última pieza de Boohoo.com. Que solamente fueron tres que ordené. La falda. El tote neck. Esta blusa en este material que está muy en tendencia. Que se llama organza. Yo tenía un poquito de miedo porque pensaba que esto iba a picar chicas. Pero no. Esta blusa. Esto es un espectáculo. Miren. Mirenla ahí. Mirenla como se le ve a la modelo. Es transparente totalmente. Te la tienes que poner con un bralette debajo. Ya sea. Ok baby. Ya sea con un color piel. O con un bralette color negro. Y esas mangas me volvieron loca. Cuando yo se la ve a la modelo. Así toda como puffy. Yo dije. Yo quiero algo elegante. Salir de mi zona de confort. De los polis pegaditos. Una blusa que se vea elegante. Que sea como un statement piece. Esta blusa es el final. Y no pica. No pica para nada. Esta es en talla Medium. Por lo regular yo soy talla S. Pero cuando vi las medidas. Y la modelo. La talla que decía que tenía. Era Medium. Y yo me identifique con las tallas de la modelo. Y es porque esto no extiende para nada. Entonces. Queda un poquito como suelta de aquí. Porque es como cuadrada la blusa. Pero te la tienes que poner por dentro. Para que le haga forma. Ya me la veo poniéndomela con unos jeans negros. Con una falda negra. Con lo que te la quieras poner. Y la parte de los polka dots. Los círculos. Los lunares. Son como en. Como en terciopelo. Está lindísima. Esta blusa. Súper recomendada. Esta es en talla Medium. Por lo regular yo soy small. Y Medium me quedó muy bien. Ok chicas y chicos. Eso fue todo. En este. Try On Fashion Haul. De Fashion Nova y Bluehood.com. Espero que les haya gustado. Este primer video mío. De un haul de ropas. Dime en los comentarios. ¿Cuál fue tu pieza favorita? Y si te gustó alguna de estas piezas. Recuerda que los links directos. Estarán en la cajita de descripción. De este video. Google Unifashion Nova. Me están enviando estas piezas. Yo las compre con mi propio dinero. Recuerden que estoy empezando aquí en YouTube. Todavía no soy muy conocida. Espero que algún día me manden ellos. Ropita. Para yo mostrárselas a ustedes. Y nada. Siempre les daré mi opinión. Sincera y honesta. 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 Y nada. Todas las piezas me gustaron. Me quedaron súper bien. O me quedé conforme con la calidad. Con lo que pedí por el precio. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Como Dilciaglam. Y si te gustó este video. No olvides darme un like. Y suscríbete a este canal. Que es gratis. No te olvides de cultivar la belleza del alma. Que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video.